Y vamos con mi compañero Mario Miranda, quien se encuentra desde la carretera México-Cuernavaca para contarnos sobre el inicio del operativo Verano 2023. Muy buenas tardes. Hola Blanca, ¿qué tal? Buenas tardes. Te informo que este martes 18 de julio se dio el banderazo de salida de vacaciones de verano aquí en la caseta México-Cuernavaca, donde participarán más de 5.000 elementos de la Guardia Nacional con 2.000 vehículos cubriendo más de 49.000 kilómetros de las carreteras en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Caminos y Puentes Federales, así como autoridades locales. Como podemos apreciar en las imágenes del Heraldo Televisión, en estos momentos sobre esta tranquila la salida en esta caseta. Se espera que este fin de semana ya empiece a salir los vacacionistas. Te comento que platicamos con la oficial mayor de la Guardia Nacional, Beresich Ortiz, y nos comentó lo siguiente. En primer lugar, planear ante todo la salida de su viaje anticipadamente. En segundo lugar, considerar las condiciones físico-mecánicas de sus vehículos. Esto se puede traducir en checar los niveles de agua, aceite, niveles de aire en las llantas, entre otros. En todo momento, portar el cinturón de seguridad del que maneja el vehículo, así como de sus acompañantes. No conducir bajo los influjos del alcohol o algún superfaciente. Asimismo, se les invita a manejar con cortesía y en todo momento también respetar los señalamientos y los límites de velocidad establecidos. Blanca, estaremos al pendiente de la salida de vacacionistas de las diferentes casetas de la Ciudad de México, informando para el Heraldo Televisión. Tenemos Mario Miranda, muchas gracias por la información. Seguimos pendiente, buenas tardes. Gracias.